En esta ocasión les voy a hacer una revisión sobre ambos headsets, los HyperCloud Stinger y los HyperCloud 2. Recientemente tuve que cambiar a los HyperCloud 2 porque estos me dejaron de funcionar. Ojo, no es que sean malos, ahorita vamos a hablar a detalle por si están indecisos en qué headset comprar. La verdad es que a pesar del problema que tuve, que ahorita hablaremos de ello, estoy muy contento con la versión más barata, por así decirlo, de HyperX, que por ahora son los Cloud Stinger. Pero, pues bueno, pasamos a hacer la revisión y el unboxing de cada uno para que vayan viendo más o menos qué es lo que traen. Vamos a comenzar con los HyperX Cloud Stinger, que podríamos decir que son los más baratos que tiene HyperX, pero también los más recientes. Lo que también nos dice que pues ya vienen, por así decirlo, mejorados en cuanto a su revisión. Lo primero que notarán con HyperX es que la verdad es que sus empaques incluso se notan de bastante, bastante calidad. Voy a dejar este por aquí atrás. Creo que hice un poco de reflejo, voy a dejarlo ahí. Y como verán, pues este no es un unboxing como tal, porque como les dije, yo ya tenía estos headsets. El problema que tuve y que vi que es relativamente común, o al menos en cuanto a los que tienen esta marca, es que el micrófono les deja de funcionar y ahorita les voy a explicar por qué. Como les digo, el empaque viene muy 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 bien. Obviamente ya los van a ver un poco desgastados, les di bastante bastante uso. Tenemos que sacar todo. Y verán que en la caja realmente no encuentran mucho. Ahorita checamos los headsets. Nada más viene como un extra, un cable, por si lo quieren usar a PC. Porque es importante decir que estos audífonos, este headset, únicamente trae un port 3.5. No son USB. Entonces obviamente si lo quieren usar en PC, lo bueno es que ya viene un cable incluido también. Sale bien ahí su jack con sus dos conectores separadores para micrófono y para audio. Entonces al menos ya no se van a tener que preocupar por comprar un adaptador o algo así en PC. En el caso de que necesiten conectarlos a una PC. Ahora, lo que les mencionaba con los Cloud Stinger, a mí me gustan bastante. Una de las cosas que yo busco en un headset, pues es que sean, digo aparte de calidad, que sean cómodos. Entonces el Memory Foam que traen los HyperX, la verdad es que es muy 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 cómodo. Digo, les voy a hablar sobre el problema que yo tuve, pero realmente no me gustaría ni mencionarlo. Porque la verdad es que quedé muy satisfecho con esto. Realmente la razón por la que compré los Cloud 2, pues también era porque quería sentir un progreso. Quería avanzar como que al siguiente nivel. Pero pues de no tener el presupuesto o algo así, definitivamente me hubiera vuelto a comprar unos de estos. Algo que pasa común y es que, y el problema por el que tuve, es que estos audífonos se mutean. Es decir, se silencian al subir esto. Cuando ustedes bajan, pueden hablar con las personas que estén en el chat de voz. Y cuando lo suben, se mutea. Ok, esta es la función de muteo en los HyperX. Ya que está en práctica, la verdad es que es muy 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 bueno. O sea, no realmente, como les digo, quisieran ni siquiera decir ningún punto negativo. Porque la verdad me gustaron mucho. El único problema es que, a veces al hacer esto, adentro los cables, los componentes que tiene hacia el micrófono, no son muy buenos. Entonces, sí he leído que llega a fallar esta función. Es decir, el hecho de estar subiéndolo y bajándolo, muteándolo y desmuteándolo, puede llegar a afectar. Entonces, en mi caso dejó de funcionar el micrófono. Los audífonos siguen funcionando muy bien. Si quisiera utilizarlos solo para escuchar este audio, podría seguirlo haciendo sin problema. La verdad es que dejó de funcionar esto. Otra función importante es que aquí mismo tiene el volumen de audio en el mismo headset. Entonces, en el momento que te lo pones, pues realmente ya no hay que hacer tu otra cosa. Nada más lo conectas directo, ya sea un consola o PC. En este caso, yo les estoy hablando de que lo utilizaba para un PlayStation 4. Usualmente, también lo llevo a utilizar para otras cosas. Pero, nada, será plug and play. Lo ponía, headset y listo. Va a hablar y a mutearme en el caso de cualquier situación que pasara. Me gustaba mucho que tuviera el audio aquí. Entonces, no había tanto cable de por medio más que el que va directo. Entonces, les recomiendo bastante los HyperX. Yo diría que de los de gama baja o de bajo costo, si quieren verlo así, son los mejores que hay en el mercado. Muy, muy recomendable. Les digo, fue una lástima que me sucediera a mí eso. La verdad es que yo estuve muy, muy contento el tiempo que me duraron. Y, pues nada, espero les sirva. Ahora, vamos a continuar con los HyperX Cloud 2. Que, obviamente, es una gama un poquito mayor. Y, pues, ese sí va a ser un unboxing real. Me acabaron de llegar y vamos a ver qué es lo que trae. Bien, ahora vamos con los HyperX Cloud 2. Que no les sorprenda que su caja sea más pequeña. La verdad es que estos vienen mucho más completos. De entrada, podemos ver desde la caja que tiene sonido 7.1. Que esto al inicio no estaba habilitado en consolas. De hecho, en PlayStation 4 apenas añadieron la opción. Es decir, si los compran, les recomiendo que primero actualicen la tarjeta de sonido que viene. Para que puedan utilizar el sonido 7.1. Porque no servía anteriormente. Esto es otra cosa también que quiero mencionar bastante. Yo les recomendaría incluso comprar unos audífonos que sean estéreo. Es decir, que solo sean 2.0 de muy buena calidad. A que compren unos 7.1 y ni siquiera estén jugando en PC. Es decir, para consolas yo les recomiendo mucho más unos audífonos 2.0 de muy buena calidad. A que anden buscando un 7.1 al cual seguramente no le sacarán mucho provecho. Porque la realidad es que no hay tantos juegos que utilicen esta capacidad. Obviamente yo adquirí estos con la idea de a futuro sacarles más provecho. Esperando que estos sí me lleguen a durar. Pero es una recomendación buena a mencionar. Que no los apantalla el hecho de que diga 7.1. Y aparte es importante decir eso. Pero quizá eso lo expliquemos en otro video. El 7.1 o el 5.1 en headsets es simulado. Entiendan que si realmente quieren un 5.1 o un 7.1 real. Dependen de un home theater para que sea una opción más viable o más real. Pero realmente en audífonos el audio es 2.0. Sale del lado izquierdo o del lado derecho. Si a veces tienen unas pequeñas bocinas de baja calidad. Que es lo que simula el 5.1 o el 7.1. Pero no dante regreso a lo mismo. La verdad es que si quieren una experiencia cinemática. Pues mejor váyanse por un buen home theater. Y mejor tengan un headset que sea 2.0. De una muy muy buena calidad. Pero en fin como les decía. Estos los elegí pues también para sacarles provecho a futuro. Y esperando que salgan más juegos con esta capacidad. Este unboxing si va a ser pues real. Porque no los he sacado. Los otros como les comentaba. Yo ya los tenía. Quedé muy muy contento con HyperX. Y la verdad es que esa fue una de las razones. Por las que quise agarrar otro de esta marca. Había probado. No es como que no haya probado otras marcas. Probé unos pues de los más corrientones. También pasé por Turtle Beach. Y en general todos pues tienen lo suyo. Pero HyperX me gustó mucho. La calidad de sus empaques. Pues desde sus empaques se ve bastante calidad. Y como les digo aparte son muy cómodos. Sobre todo para las personas que pasaron mucho tiempo ahí. Algo que yo busco en especial. Sobre todo es que sean cómodos. A veces buscamos que el micrófono sea súper bueno y demás. Pero si se ponen a pensar el micrófono es un deleite para las personas que te escuchan. Pero no para ti. Entonces yo prefiero que sean de una muy buena calidad de audio. Pues quizá ya no pelearme tanto con el micrófono. Bueno, mientras se escuchen pues todo bien. Como vemos nuevamente el empaque muy 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 elegante. Muy... La verdad es que se ven de bastante calidad. Voy a dejarlo aquí. Creo que no se para. Mejor lo voy a poner de este lado. Viene lo mismo. El agradecimiento de que compres y entres a la familia de HyperX. Explicando un pequeño manual de inicio. Que ya verán ustedes después. Y ahora sí con los audífonos. Lo primero que notamos es que en este caso el micrófono sí es removible. En el otro recuerden que no. Ya venía pegado. No hay manera de que lo puedan quitar. Viene pegado. Esa es una de las razones por las que también ya no pude cambiar fácilmente. Por ejemplo, si aquí se me descompusiera por alguna razón el micrófono. Pues quizás me sería más fácil buscar un micrófono y solución. El problema con los otros es que se me rompió el sonido del micrófono. Y pues tuve que cambiar completamente todo. Entonces vemos que aquí es removible la parte del micrófono. Tenemos los headsets en sí. Ya no los vamos a checar, no los vamos a dejar para el final. Vienen muy 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 bien hechos. Obviamente de entrada se nota que estos son de mucho más calidad que los Stinger. Como les digo, los Stinger los encuentran realmente muy baratos. Ha habido ofertas en las que están por ahí de los 25 o 30 dólares. Los Stinger son muy muy baratos y de muy buena calidad. La verdad es que los otros los recomiendo. Y si quieren avanzar un poquito más. Estos también no están tan caros. De hecho yo ahorita apenas los conseguí en una oferta que estuvieron aproximadamente en 50 dólares más o menos. Y otra cosa a decir es que el cable que tiene está envuelto como en tela. Y eso permite igual que no se ande quebrando. Está muy 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 suave esto. Como les digo, de entrada se siente que es de una mayor calidad. Viene aquí este bordado me parece el logo de HyperX. Y nuevamente con sus cojines. Tiene los cojines Memory Foam que son como de piel. Como acabado en piel. Pero además trae otros dos cojines que son como en fieltro. Quizá en... Para... No sé. Para jugarlos cuando haga mucho frío o algo así. Pero estos son muy muy cómodos. Los que ya trae por default. Es bueno que traiga unos para... Por si quieren cambiárselos. Por si se les llegan a romper. Pero por si realmente sienten más cómodo el filtro. Entonces es una muy buena opción. Tienen sus dos cojines. Tienen nuevamente también para... Que le puedan conectar a PC por cualquier situación. Sale. Su pequeño adaptador. O podemos utilizar el otro adaptador. Y otra parte importante. También es... Que vienen con una... Déjenla saco de aquí. Vienen con una bolsita extra. Para que podamos guardar los audífonos. Esto está muy padre. Porque también los otros no tenía lo donde guardarlos. Entonces era como que incómodo andarlos. Pero esto es bien incluso con su bolsita. Y aquí. Junto en la bolsita. Que bueno que también la saqué. Voy a dejarla acá. Aquí viene lo... Lo más destacable. O lo que lo diferencia aún más de los Stinger. Que es la tarjeta de... De sonido. Obviamente pueden conectarlo solito. Dejo tantito esto aquí. Pueden conectarlo directamente al jack. El problema de conectarlo directamente al 3.5. Es que estos audífonos no tienen donde mover el sonido. El audio. Lo que sea. Entonces van a tener que estar desconectándolo si quieren mutearse. Pero eso se arregla obviamente con la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es lo que permite que obviamente el sonido sea 7.1. Si no van a estar recibiendo el estéreo normal. Y lo padre de esta tarjeta de sonido es que pueden subir directamente aquí. No solo el volumen como en los Stinger. Sino además el volumen del micrófono. Que eso no tiene en los Stinger. A veces si te escuchas muy duro. Pues tienes que bajarle o entrar a la configuración. Y esto lo puedes hacer on the go. Puedes hacerlo directamente aquí. Y aquí a un ladito. Tiene el de para mutearse. ¿Sale? Y como les digo. Va directamente conectado. Este les recomiendo que si lo compran. No sé si ya vengan actualizado. Voy a checarlo apenas ahorita. Pero si no. Está ahí en la página de HyperX. Les recomiendo que vayan primero a actualizar el software. Porque recuerden que de inicio no era compatible la tarjeta de sonido 7.1. Sobre todo con consolas. Pero ya se solucionó. Es importante mencionar que ya se solucionó ese problema. En general puedo decirles que los dos headsets son muy buenos. Digo, me queda claro que estos van a ser de mayor calidad. Falta probar bien el audio y todo. Pero definitivamente no les haría feo a estos. La verdad es que son muy 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 buenos. Son muy flexibles. Digo, solo tuve ese problema del micrófono. Bueno, es bueno comentarles también que traté de ver si no era un problema de soldadura. Obviamente los abrí y demás. La verdad es que los cables por dentro son muy 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 baratos. Muy delicados. Muy muy delgados. Entonces, por esa misma razón es que estos headsets son realmente baratos. Otra parte quizá extra mencionar es que se pueden abrir así para dejarlos colocados. Porque en este caso estos no se puede. Están siempre están como que columpiándose. Y estos son muy padres. Incluso para ponérselos sobre el cuello. Están muy muy cómodos. Les recomiendo bastante en general la gama de HyperX en cuanto a headsets. Entonces, la marca me ha dejado muy muy contento. Digo, con todo. Y que estos, pues tuve una mala experiencia con el micrófono. La verdad es que no es como para hacerles el feo y también hablar mal de. Cuando la verdad, este, dieron muy bien su batalla. Y lo que les digo. Algo muy importante que yo busco en headsets también es que sean muy cómodos. Sobre todo para las sesiones tan largas de juego que a veces llevo. Entonces, me ha gustado. Se adaptan. Son amistosos para las personas que usamos lentes. También es bueno mencionar eso cuando jugamos. Pero pues, estos obviamente son de una mayor calidad. Entonces, espero les haya servido. Ver qué es lo que traen tanto los HyperX Cloud Stinger como los Cloud 2. Entonces, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Pueden compartir el contenido. Ya saben que eso ayuda bastante. Y nos vemos.